Hola a todos, ¿cómo están? Si eres nuevo en el canal, bienvenido. Yo soy Brenda Sinache y espero que disfrutes este video. Y pues bueno, el día de hoy voy a estar hablando de unos productos de L'Oreal. Son de unas cositas nuevas que sacaron, al menos yo no las había visto y estoy súper emocionada por probarlas. Entonces, pues bueno, vamos a ir probándolas, checando un poquito la descripción de los productos, porque la verdad me llaman mucho la atención. Últimamente todos los productos de farmacia han estado sacando primers, setting sprays, iluminadores, cosas que no tenían sino hasta hace relativamente poco tiempo. Entonces, estas son algunas de las cosas que quiero probar. Sinceramente, si hay algo que yo creo que vale la pena invertir tu dinero, es en un buen hidratante, un buen primer y una base de maquillaje, porque esos son como que los primeros que tienen contacto con tu piel. Entonces, ¿qué mejor si es algo que aparte va a tener ingredientes que van a ayudar a nutrir tu piel? Sin embargo, últimamente los productos de farmacia han estado sacando productos que aparte ayudan a tu piel. Esto quiere decir que traen skin care. Entonces, pues bueno, vamos a checarlos. Estos específicamente son de la marca L'Oreal. Bueno, voy a empezar por el primer y son estas gotas. La verdad es que me llamaron mucho la atención. Aparte, como que el color está divino. Y son las Infallible Magic Essence Drops. Este primer, les voy a leer la descripción, porque no viene mucho aquí en el frasco. Nada más déjenme lo encuentro. Ok, aquí está. Son estas gotitas. Y, pues bueno, en la descripción tampoco viene mucho, pero viene lo necesario. Dice que su fórmula azul ilumina instantáneamente tu test, preparándola para aplicar el maquillaje, mejorando la aplicación. Ok, hasta ahí perfecto. Y en cuanto a los ingredientes, dice que es una fórmula con kiwi y vallas de goji. La verdad, no tengo mucha información sobre las vallas de goji. Lo que sí sé es que es algo como similar al arándano y tiene bastantes antioxidantes. Entonces, por favor, si lo quiero en mi piel. Pues dice que aplica unas gotas en todo el rostro como primer paso para tu rutina de maquillaje. Ok, bueno, pues el producto la verdad en sí se ve espectacular. Me llamó muchísimo la atención, por eso fue que lo quise agarrar. Voy a poner unas gotas así en mi cara. No tiene ningún aroma y la verdad se siente muy bien. Se siente así como que fresquecito. Me deja la cara pegajosita, que ya se los he mencionado muchas veces. Eso me encanta de los primers, que me dejen así la cara bien pegajosita para que la base se pueda adherir súper bien. Y, pues bueno, ahora lo siguiente que quiero probar es que a mí el maquillaje en barra me gusta muchísimo porque hay algo en las bases en barra que dejan mi piel que se ve así como que de porcelana. No sé, siento como que la hace brillar desde adentro. Entonces, pues bueno, vi que sacaron estas bases de maquillaje y son también de la línea de Infallible. Entonces, pues bueno, vamos a probarlas. Yo compré dos porque me llamó la atención que había una que era lo suficientemente oscura para hacer el contour, lo cual me encanta. Los tonos que yo tomé, que este lo voy a usar para mi base, es el 180 y es el Radiant Honey y el que voy a usar para el contour es el 220 en el tono Caramel. Ahora sí, vamos a aplicar estas. Primero me voy a poner esta por todos lados. Todavía siento mi piel pegajosita. No sé si sea mi tono, yo espero que sí lo sea. Me gusta poner así una... ¡Uy! Siento que es mi tono. La verdad es que se siente muy bien. Se siente bastante cremosita. Siento que no voy a batallar pero nada en difuminarla. Para esta siento que no voy a necesitar brocha. Igual y con la esponja se puede difuminar. Vamos a ver. Sí. ¡Wow! Me está encantando. ¡Oh, wow! La cobertura creo yo que es de media a cobertura total. Voy a ver si le agrego otra capita a ver si puede ser de cobertura total. Es muy ligera. El acabado creo yo que es semi mate o más bien semi satinado. Me está encantando. ¡Wow! Voy a agregar un poquito más aquí que es donde necesito más cobertura. Por mi rosácea. ¡Wow! No batallé nada para que se adhiriera a mi nariz. Que fue lo que batallé con otra base en barra de la marca Milani. Con esta no batallé pero absolutamente nada. Y me impresiona mucho que a pesar de ser una base en barra se difumine tan bien con la esponja. Es lo suficientemente cremosita como para difuminarlo con la esponja. Lo cual me encanta. Vamos a ver el otro que es un poquito más oscuro. Espero que no esté muy naranjoso que no me voy a dejar la cara con unas rayas aquí naranjas. Pero bueno vamos a ver. Voy a intentar ponérmelo para hacerme el contour. ¡Uh! Está el tono perfecto. Es un tono lo suficientemente naranjita como para que se vea bronceado. Pero lo suficientemente grisáceo por así decirlo. Para que se vea más bien como que es una sombra. Vamos a ver cómo se difumina. ¿Ven eso? Se difumina divino. ¡Wow! Me encantó. Obviamente todavía no voy a cantar Victoria. Me voy a esperar todo el día para ver cómo se comporta la base. Pero al menos en su aplicación me está encantando. No pensé que me fueran a gustar tanto. Son lo suficientemente cremosos para poderse difuminar con la esponjita. Y que se vea así como que de una manera muy natural. ¡Wow! Pero bueno déjenme hago el resto del maquillaje. Y ahorita regreso. Ok, bueno. También tengo este bronzer de L'Oreal. Es el Back to Bronze. Y este es en el tono Sun Kiss. Vamos a ver qué tal. La verdad es que está súper bonito. Tiene ahí grabado como que una hoja. Se ve lindo. Vamos a ver qué tal está. No huele a nada. Siento que este está demasiado claro para mí. Y no se me va a notar. Así que voy a usar otro que tengo. Que se ha vuelto uno de mis favoritos. Y es este de Physicians Formula. Y este es en el tono Deep Bronzer. Esta parte huele delicioso. Huele a playa. Y este lo voy a poner así muy ligerito. Ahí está. Este sí se nota. Déjenme hago para atrás mi espejo. Porque luego ustedes ahí andan diciéndome. ¡Ay! Se ve el espejo. Hazlo para atrás. ¡Wow! Sí. Este me encanta. Como que levanta muchísimo mejor el contour que ya traigo. No estoy diciendo que este de L'Oreal sea malo. Sino que creo yo que agarré un tono muy claro para mi piel. Entonces, este es en el tono 2, número Zonkies. Si tú eres más o menos ahí como que mi tono de piel. Esto yo creo que es como que muy similar y por eso no se nota mucho. A lo mejor este está perfecto para hacer, para marcarme un poquito más el contour de la nariz. Entonces, pues bueno. Qué bueno que como quiera ahí lo tengo. O puede funcionar también perfecto como sombra de transición. Entonces, aquí lo importante es que nada se desperdicie. Ahora voy a tomar este blush. Este es el Paradise Enchanted también de L'Oreal. Este es un blush que tiene como que aroma a durazno. Tengo que decir, ya lo tengo desde hace un ratito. Y tengo que decir que al principio sí olía bastante fuertecito a durazno. Es algo delicioso. Pero conforme ha pasado el tiempo, como que se ha ido desvaneciendo ese aroma. Sí sigue estando, pero muy ligero. Ay, muy ligerito. Entonces, pues bueno. Es algo nada más para que lo consideren. Eso no tiene nada que ver con la pigmentación. De hecho, este blush me gusta bastante. Súper ligerito, pero es justo como me gusta. Ahí está. Uf, me encanta. Voy a ponerme un iluminador. Eso sí siento que a las marcas de farmacia les falta. Como que todavía no encuentran la fórmula. Al menos no hay iluminadores todavía ni de L'Oreal ni de Maybelline que me encanten. Pero sí tengo unos que son de farmacia que me encantan. Y son estos, los de Wet n' White. Son mis favoritos. Sobre todo este que es en el tono Precious Petals. Y este iluminador yo no entiendo cómo es que está tan económico y funciona tan bonito. Déjenme se los enseño. Que bueno, yo creo que ya lo han visto mucho en el canal. Ya saben perfecto cómo funciona. Pero ahí les va. ¡Belleza! ¡Wow! ¡Ay, qué bonito! ¿Cómo le hacen? Ahora sí me voy a poner el spray. Este es el de Urban Decay. Y esto va a hacer como que todos los polvos se derritan y otra vez darle esa apariencia de piel. Ahorita a lo mejor, no sé si ustedes lo puedan ver, pero se ve como que muy polvosa. Entonces vamos a humedecer todos los polvos para que, por así decirlo, se unifiquen y se casen y hagan una bonita piel. Y que no parezca un cartón. Puedo pasar todo el día admirando mi iluminador. Me encanta. Otro producto que me encanta de L'Oreal son estos labiales. Y son los Lip Paint Mate. Estos labiales a mí me gustan muchísimo porque su fórmula es como mousse. No te dejan los labios resecos y son de larga duración. No son tanto mate mate que no transfieren. Probablemente al primer contacto transfieran un poquito. Sin embargo, sigue habiendo color en tus labios, que eso es lo que me encanta. Y aparte tienen otras versiones, que es la Lacquer. Que son, no, estos no son. Que son los Lacquers. Estos la verdad es que también están preciosos. Es exactamente lo mismo, pero en gloss, cerrado. Y tiene un brillo espectacular. Estos son de mis labiales favoritos de farmacia. Si no me creen, aquí los tengo absolutamente todos. O sea, tengo los Lacquer, tengo los Mate, porque me encantan. Pero lo que les quería decir, súper importante, es que ahorita tienen descuento en Soriana. Generalmente están en $188 pesos cada uno. Y yo los compré por $55 pesos. Y están divinos. Aparte huelen. Huelen súper rico. No sé si recuerdan, no sé si sean de la época. Pero a mí me encantaban las muñequitas de Rosita Fresita. Y no sé si se acuerdan del aroma ese. Fresa aplasticado. Oh, delicioso. Y estos... Oh, huelen divino. Yo hice restock de mis nudes. Porque sinceramente, estos tonos están preciosos. Este es el 211 Babe In. Y este es el 209 Nude On Flick. Y déjenme se los enseño. Están espectaculares. ¿A poco no están divinos? Este es el Nude On Flick. Y este es el Babe In. Son los nudes que también están perfectos. Perfectos. Van con todo. Y no son nudes que están demasiado rosas, demasiado duraznos, demasiado oscuros. Son los nudes perfectos. Si tú andas buscando unos nudes, estos de verdad te van a encantar. Son de larga duración y no resecan los labios, pero para nada. Me voy a poner este que es el Nude On Flick. Ay, lo amo, lo amo. Y le voy a poner encima este que es en la versión Lacquer. Y este es el 101 Gone With The Nude. Es este de aquí abajo. Y pues como podemos ver es algo similar a este, pero en su versión gloss. Entonces, me encantan. Y pues bueno, ahora sí voy a terminar el resto de mi maquillaje. Y ahorita regreso para ya darles mis últimas impresiones. Y pues bueno, ya terminé mi maquillaje. Hasta ahorita me encantaron estas barras, que son las Infallible de L'Oreal. Creo yo que el resto de mi maquillaje se aplicó muy bonito y no se corrió, se mantuvo en su lugar. Así que hasta ahorita creo yo que pues está funcionando súper bien. Ahorita como quiera vamos a hacer unos check-ins durante el día para ver cómo es que se mantuvo la base. Por lo pronto, todo divino. También este primer, sinceramente me encantó. No sé si el Kiwi y las vallas de Goji, sea lo que sean, tienen algo que ver. Pero me encantó cómo me preparó la cara. Me encantó cómo se aplicaron estos dos juntos. Y por supuesto, estos labiales tienen que correr a comprarlos. Sobre todo ahorita que están en oferta en Soriana. Están divinos. No tengo absolutamente ninguna queja sobre estos labiales. Así que te los recomiendo infinitamente. Estos dos productos también están súper bonitos. Me encanta el rubor, sobre todo porque es en tono peach y esos tonos a mí me vuelven loca. Y este bronzer, la verdad es que también está muy bonito. Fue con el que pude hacer el contour de mi nariz y también lo traigo puesto en el párpado. Y me gustó muchísimo. Es un poquito claro el tono como para aplicarlo como bronzer. Pero igual si encuentro un tono un poquito más arriba, siento que me va a funcionar perfecto. Creo yo que se difuminó súper bien y todo como que trabajó perfecto con la base. Todos estos productos creo yo que están espectaculares. Pues bueno, voy a hacer ahorita el check-in. Son las 2.31. Así que, pues bueno, las veo en unas horas que para ustedes es un segundito. A ver cómo sigue esto. Por lo pronto, estoy encantada. Hola otra vez. Y pues bueno, aquí estoy haciendo el check-in de la base. Y pues ahorita son aproximadamente las 6 y media de la tarde. Me lo puse más o menos como a la 1 y media. Y pues creo que está súper bien la base. No me veo los poros muy remarcados. No se ha sentado en mis líneas de expresión. Y pues bueno, ahorita estuve en casa de mi mamá. Estuvimos comiendo, estuvimos platicando, riéndonos de anécdotas, de lo que sea. Y pues la verdad, creo que el maquillaje se ha mantenido muy bien. A lo mejor un poquito movido de esta zona. Pero pues bueno, estuve comiendo y limpiándome. Y eso es normal. Pero el resto de la cara la traigo perfecta. No traigo el cutis graso, ni mucho menos. Se me ve brilloso porque sí, lo acepto. Abusé del iluminador, pero no veo problema alguno con eso. El resto, la verdad es que me encantó. Pero, honestamente, creo que se va a volver una de mis bases en barra favorita. Siento que parece una segunda piel. No se ve como que la cara cartonada. Se ve como si estuviera brillando desde adentro. Y no se me ve muy cargada, ni muy pesada. Y eso que le puse dos capas. Entonces, la verdad, yo creo que esta base está excelente. No le pongo ningún pero. Honestamente, está buenísima. Si la quieres, ve y búscala. Te va a encantar. Ahora sí, pues ya vamos a regresar al video. Y ya creo que nos despedimos. Y bueno, eso es todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Y sobre todo, que les haya servido. No se olviden de suscribirse al canal aquí abajito. Y también no se olviden de seguirme en mis otras redes sociales. Me puedes encontrar en Facebook, en Instagram. Y en todas estoy como Branda Sinat. Eso es todo. Gracias por ver el video. Y nos vemos hasta la próxima. Bye.